Música Estado y Federación, coordinados deben aplicar la ley ya para frenar los actos vandálicos que los normalistas antrincherados en la meseta Purépecha realizan en contra de la población michoacana señaló el diputado Marco Polo Aguirre, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso de Michoacán A ver que haya la aplicación de la ley, sabemos que los normalistas, bueno pues el simple hecho de estar en la meseta y de estar allá antrincherados porque eso es lo que están haciendo, pues es estar provocando a las autoridades Aunque mostró su apoyo a la estrategia de diálogo que ha mantenido durante casi un mes el gobierno del estado urgió a que se ponga un alto a la ola de violencia que ha desatado a los normalistas con el secuestro de personas y vehículos desde el 17 de abril Yo creo que el estado ha cumplido cabalmente con el tema de lograr el diálogo, de tratar de lograr acuerdos pero cuando ya se tienen secuestrado personas o se tienen secuestrado otro tipo de intereses yo creo que lo que pasa es la aplicación de la ley El diputado Priista dijo que se debe terminar con el empoderamiento de estos grupos durante años si han dedicado a hacer política con el dinero Es un problema que viene de muchísimos años y que antes se hacía política con dinero y ahora pues el estado no tiene el dinero, por eso están sumidos en este hoyo financiero y creo que se tiene que cambiar la estrategia Marco Polo Aguirre dijo que la federación debe respaldar a la cabalidad al gobierno estatal en este problema que enfrenta ya que no es competencia de Michoacán hace frente a las inconformidades que ha dejado la reforma educativa Con información de Sandra Sáenz, informa COSAR TV Gracias por ver el video